Solo sabes mentir, así se llama, hay amor, solo sabes mentir Foto de Ángel TV ¡Ay sí, sí! ¡Ay sí, sí! Oye mi amor, solo sabes mentir Para el chino, que la va a grabar en acetato ¡Ay! Bailan los nudos del Vígado ¡Ay amor, solo sabes mentir! Y del cielo que hay un botón De ese botón salió una flor Para la niña Excel Que se robó mi corazón Del famoso Gasper Escúchala Coco Rojo Por papá el oso Su próximo amor Estefany Que le está saltando como rata El más sabroso Esperaba que me dijeras Que estás arrepentido Y quieres que te perdone Todos tus sueños Que estarán Que me dueras un abrazo Que tanto lo que me ha hecho Ya llegó la linda del barrio de Jesús San Pedro Chorula Un beso en la fe Unos de mis marciales seguidores Y su amor Para Rocío Discúlpame que no sea así Pero lo nuestro ya terminó Yo ya no siento nada por ti Discúlpame mi amor Ya no hay piedad dentro de mí Solo sabes mentir Tresa y soledad ¿Qué va a pasar? ¿Qué día a día? Esto cambiará No decidiste que esto fuera así ¿Cuántas veces te perdoné? Dime cuántas veces yo por ti lloré Pensabas que iba a estar allí No cabe, güey Sufriendo y llorando Por alguien que no A pesar contra la escala Los mágicos Yair Victoria Solo me hace sufrir Solo sabe mentir Solo sabes mentir Perdóname No solo sabes mentir El mago cumbia Vamos a velar hoy ¿Sabes? Pon el tema a tu casita Para mami de mamis Amigo, mucho amor Ingobernable Vamos a ver esta noche Hoy con sabor Porque mucha gente piensa Que en el ambiente solidario Es pura alegría Pero ni madres Nacimos o sufrimos En andar En muchos lugares Con tantas organizaciones Gracias a Dios En la vida Somos una de ellas Bando blancas En la empresa tamalera Para el famoso tasbo Para el ciber Yabro huesos En un pequito Unipaquito La famosa Para la famosa Denise Bausania En los cielos Y la famosa Que me dieras un abrazo Que tanto lo necesito Que me dieras un beso en la frente Y me dijeras que todo va a estar Si para ti mi hermosa Stephanie Discúlpame que no sea así Pero lo nuestro ya terminó Yo ya no siento nada por ti Ya nada queda Para mi linda Naye Salchihuefa Salchihuefa ¿Qué va a pasar? Del conocido 13 San Antonio Guajupulco Un chupotro Bienvenidos a Miguel Martínez Yo decidiste que esto fuera así Cuántas veces te perdoné Dime cuántas veces yo por ti lloré Pensaba que me dieras para ti Somos los mejores saludos del barrio de la colonia Vale la pena Guadalupe La colonia lupita Ya llegó mi reyercito Y el hijo de Rocío Y Nalito Y Rorro Salud para los menejos del M-SAT Así es El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Dilo conmigo Dilo conmigo Dilo conmigo El más sabroso El más sabroso Todos los del haciende El hobby y el play El tapas El treja El cifre Pega para la yegua Todos los del haciende Guadalupe Traisco Las calitas Lagrimas Desconocidos Trece Chachalaco Chico Trece Blackmocos Niños sin cerebro Escalas de Guamantla Chele 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 Vale el oso Y el mascarita Esa noche Uno más Otro fantasma Ahora los dos Aman al Miguel El Salamat sea para mi niña Mi hermosa Mari Mari Martínez Mi linda pendejita Regresar al amor Para Gabi Para Gabi Y Erika Y la Mami de Mami Disculpame que no sea así Pero lo nuestro Ya terminó Yo te lo siento San Andrés Molina Sopla Quintabero La Hermosa La Hermosa Dianita El baile Para Juni Para el pobre famoso Enano Mi Felipe Siempre con el Viver Salud para el Víctor El plato y el flaco Me perdoné Dime cuantas veces Van el Pocholo Y Lelena Después de el gran Alexis Alexis Vitor Llorando por alguien que no Vale la pena Solo me hace llorar Quique Martínez El Rodo Martínez Ya están acá en la cabina Rodo Martínez Y Quique Martínez Che loca El más sabroso Venga de los hermanos Martínez Miguel Martínez La Tortuga 98.9 La mera El más sabroso La solidera El más sabroso En la voz de Quique Martínez Ay si si Ay si si Dino conmigo Ay si si Ay si si Que se nos sale La salvo real Para Cosme Llevarme el cotorro con amor El más sabroso La señora Lolita Papá Marco En el cielo Para el queos RDC de San George RDC de Sonaca Esperaba que me dijeras Que estés arrepentido Hermoso mi Rorro Y su mami Rocío Tus errores Deja solarte Se ha palalito Del barrio de Jesús Para mi niño El reyercito Un abrazo Que tanto lo necesito Échale mi baliz Hermosa Un beso en la fe El reyercito Y su mami Y su mami Que todo va a estar bien Discúlpame que no sea así Pero lo nuestro ya terminó Yo ya no siento nada por ti Esta noche Deja que da dentro de mí De carnitas Mireli Sabronceando tu Mireli El más sabroso El día a día Esto cambiará Lo decidiste es que esto fuera así Cuántas veces Te perdoné Dime cuántas veces Yo no pensabas que iba a estar aquí Te estoy viendo Sufriendo y llorando Por alguien que no Para mi linda Stephanie Solo me hace llorar Solo me hace llorar No le vais a dar a poco Solo sabe mentir Se lo besa para la gran Yati Ruiz Sonidera de corazón Ay Ay si si Ay si si El Cucucumia Música Maestro Dilo contigo Dilo contigo Dilo contigo Ay si si Ay si si Ay si si Dilo contigo Para el sonido Fanny Tiene las alzas sin esencia El más sabroso ¿Cómo dice? Música Salsigüepa Nuestro ciclo Ha terminado ya Que dolor Los momentos Más felices Que me diste Para Maribel de Chimalhuacán Estarán en mi corazón Cuanta carne Y el loro Chimeno Ay 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 Amor Como me duele decirte adiós Ay Amor Ay Ay Solo me sabes mentir De mi vida ya se marchó Eso si Ay 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 Amor Como me duele decirte adiós Ay 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 Amor Seguirá siendo Para mi inocente De parte de su ex Ay 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 Adiós Mi amor Dile a su amigo Qué dolor Ay Ay Si Si Ay Si No Sabroso Dile Més Si Primo Santaña Sacó Me Chalotón Esta noche Se va Cumbia Cumbia El audio La música